¿Qué tal? Buenas tardes. Primero de todo, quisiera iniciar esta pequeña charla agradeciendo al Pacto Global Colombia, que permite al Grupo Enel poder contar sus experiencias y sus aportes a este compromiso que tiene el Grupo Enel Mundial con el Pacto Global y con los ODS. Creemos que este tipo de foros, aquí en Colombia, que es el foro más relevante de sostenibilidad que se hace a nivel país anualmente, es el lugar perfecto para compartir estas prácticas. También nosotros, la idea de esta pequeña charla, enfocado mucho en el caso Enel, vamos a explicar un poco similar al caso del presentador anterior, donde se explicó el caso de Telefónica. Nosotros vamos a explicar de manera muy, digamos, detallada, entre comillas, sin entrar tanto detalle, digamos, como a leer documentos, ni muchísimo menos, pero sí vamos a explicar un poco de qué está formado nuestro sistema o nuestro programa de cumplimiento. Porque realmente a nosotros nos parece importante poder compartir prácticas, poder compartir experiencias y, concretamente, nosotros también quisiéramos presentar aquí uno de los logros que hemos tenido el año pasado, que ha sido la certificación de nuestro programa de cumplimiento bajo el certificado ISO 37.001, siendo la primera empresa en Colombia, las empresas del Grupo Enel en Colombia, las que han obtenido este certificado. Creemos que promocionar estos certificados, estos logros y contar estas prácticas es generar una cultura también ética, no solo en las empresas que están interesadas en la sostenibilidad y las organizaciones que están aquí presentes, sino también en grupos de interés que tenemos fuera. Y como vamos a ver un poco también en parte de nuestra presentación, nosotros gastamos bastante tiempo en difundir, no solo internamente dentro de la organización, sino externamente todas estas iniciativas que hacemos en relación con el cumplimiento. Adicionalmente, nosotros vamos a contar también un poco cómo participamos con una de las iniciativas con la que estamos colaborando desde hace ya unos años, que es la Iniciativa hacia la Integridad, que es una iniciativa que se desarrolla aquí en Colombia desde el año 2015, 2016, perdón, y que nosotros también participamos de manera bastante activa, donde también el Pacto Global es miembro de la iniciativa. La idea principal, primera, es un poco brevemente también explicar qué es el Grupo Enel, que a lo mejor los que sois de aquí, de Bogotá, a lo mejor os suena un poquito más últimamente por el cambio de marca que hemos tenido el año pasado, pero el Grupo Enel es uno de los líderes a nivel mundial del mundo de la energía, somos una empresa que intentamos liderar lo que es la transición energética a nivel mundial. Hoy en día el mundo de la energía está, bueno, ha cambiado ya, no es que está cambiando, ha cambiado. Ya las formas de generar energía y las formas de consumirla ya han tomado caminos totalmente disruptivos y sin vuelta atrás respecto a donde venía. Y obviamente estas empresas se tienen que ir adaptando, no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel de relacionamiento y a nivel de prácticas, que es una de las iniciativas también que la empresa ha tomado, es también involucrarse en estas prácticas de gobierno corporativo relacionadas con los sistemas de cumplimiento y la lucha con la corrupción, que es una de las contribuciones principales que tenemos que hacer como empresas, sobre todo como multinacionales, como es el caso del Grupo Enel, para contribuir al mundo, no solo contribuyendo con nuevas formas de producir energía, sino también con comportamientos. Esos comportamientos que en el caso del Grupo Enel se han traducido en compromisos tangibles que lleva el Grupo Enel desde hace más de 15 años, tanto con el Pacto Global como con los ODS cuando fueron emitidos en el año 2015. El Grupo Enel está comprometido con todos en general, con todos los ODS que todo el mundo conoce aquí, los 17, digamos, compromisos con los 17 objetivos, pero explícitamente ha puesto métricas y ha puesto el foco en seis. Bueno, aquí en la presentación veis cuatro de ellos, que son el cuatro de educación, el siete de la energía limpia, el ocho del empleo y el trece de reducción de emisiones, pero también, tanto desde el año pasado, el nueve y el once son otro de nuestros focos. Una de las cosas que destaca el Grupo Enel, aparte, como muchas de esas empresas que estamos aquí, estamos comprometidos con todos en general, como empresas o compañías suscritas al Pacto Global, lo que la diferencia que hace el Grupo Enel es que pone métricas, insisto, y eso es muy relevante. Nosotros todo aquello que no podamos tangibilizar con algo concreto, pensamos que son, digamos, buenas intenciones, pero es más importante posiblemente ponerle esas métricas. El ODS-16, que es un poco con el que yo me voy a extender un poco más, si bien no está dentro de los objetivos principales con esas métricas, es algo que el Grupo Enel ya lleva bastantes años comprometido con él. Como vamos a contar ahora también un poco más en detalle, los programas de cumplimiento y los sistemas de lucha contra la corrupción llevan más de diez años inmersos e incluidos en el día a día de la compañía. Entrando un poco ya más a profundizar en cómo el Grupo Enel ha contribuido a esos principios del Pacto Global y a esos objetivos de desarrollo sostenible, quería iniciar primero entrando al principio 10, que de este emana luego el ODS-16, que vamos a ver más a continuación. Este principio número 10, que claramente es un objetivo que se planteó el Pacto Global hace 20 años cuando se instauró estos principios, pretende un objetivo que realmente es complicado, pero yo creo que todo el mundo estamos bastante de acuerdo de que las empresas, los gobiernos, pero sobre todo las compañías, en este caso a una empresa como la que represento yo, lo que podemos contribuir con nuestros comportamientos, con nuestros procesos de negocio, es a luchar contra todas las formas posibles que puedan existir en la economía que tengan referencia a la corrupción, a la extorsión, al soborno. Este principio número 10, si bien muchos pueden imaginar qué acciones puede hacer una empresa para luchar contra la corrupción, pero a veces si los pensamos fríamente es complicado porque es una enfermedad que es muy difícil de erradicar totalmente en una compañía y posiblemente sea imposible. Lo que podemos hacer las empresas es minimizar ese impacto. El propio Pacto Global dio unas recomendaciones, unas líneas de cómo las empresas podemos materializar esas acciones y concretamente habló de varias actividades. Primeras, internas, tienen que existir políticas, tienen que existir códigos de ética, alineamientos formalizados en las compañías. A nivel externo debe existir una comunicación, una transparencia de qué se hace en la compañía, cómo se gestionan cuando aparecen situaciones de corrupción o malas prácticas en las organizaciones. Eso tiene que estar reflejado, por ejemplo, los reportes de sostenibilidad que se hacen anualmente. Y también las empresas deben contribuir a acciones colectivas, deben socializar, deben compartir con sus pares y con terceros, que es un ejemplo de lo que podemos estar haciendo aquí hoy en día desde el Grupo Enel, compartiendo en este foro todas esas prácticas. Todo eso es lo que contribuye de algún modo a ese principio número 10. La empresa como tal, ¿cómo bajó a terreno? Ya directamente hablando dentro de la organización a la que pertenezco, el Grupo Enel, ¿cómo bajó ese compromiso de luchar contra la corrupción? Pues la empresa como tal, el Grupo Enel, tiene unos valores que llamamos valores open power. De esos valores, hay cuatro valores que desarrollan ciertas iniciativas o cierta estrategia que tiene el grupo, como es el caso de la innovación o la responsabilidad. O la proactividad en el caso de los empleados, para que generen innovación, para que tengan inquietudes y estén siempre motivados en la empresa, generando también un clima de felicidad y de productividad mayor. Pero otro de los valores que tiene la compañía y que quizás es un poco diferente a otros que tienen otras sociedades, es la confianza. Nosotros nos preocupa realmente generar confianza. Generar confianza no solo, digamos, en nuestros clientes, a los que tenemos tanto servicio, como empresa de servicios públicos, que es el Grupo Enel, aquí en Colombia, a través de Codensa o en GESA. Nosotros tenemos que generar confianza a nuestros pares, tenemos que generar confianza a proveedores, al sector en el que estamos y a la sociedad en general. Eso como tal, nosotros consideramos que la forma donde podíamos materializar esa confianza es a través de desarrollar programas de cumplimiento fuertes, robustos, que realmente ataquen de manera transversal todos los comportamientos. No solo comportamientos irregulares como es la corrupción, el soborno, el cohecho, sino también cualquier otra práctica ilícita que se pueda dar en la compañía, cualquier práctica que de algún modo pueda conllevar un delito penal en la empresa. El Grupo Enel, desde hace ya unos años, desarrolló a nivel mundial lo que llama un Enel Global Compliance Program, que es un paraguas sobre el cual se meten otro tipo de acciones, documentos, herramientas, actividades que desarrollamos a lo largo de todo el año en la compañía. Ese programa de cumplimiento está basado en los mejores estándares que hoy en día se conocen de temas de programas éticos, como son los lineamientos de transparencia internacional, las recomendaciones que da la OCDE o el propio estándar ISO 37.000 que salió en el año 2016. Esos lineamientos y este programa se ha ido actualizando, se ha ido mejorando en los años y ha generado una serie de documentos que lo soportan. Ahora voy a entrar un poquito más sin tampoco tanto detalle, pero sí las líneas generales que tiene cada uno de estos documentos. Pero este programa, dentro del mismo, se destaca en el código de ética. Tenemos un plan de tolerancia cero contra la corrupción formalizado y un modelo de prevención de arreglos penales. Además de lo que es la creación de este programa, también lo acompañamos con la definición de roles y responsabilidades. Este programa, si no tiene dueños, si no tiene responsables que lo pongan en funcionamiento, pues esto no tiene sentido. Es un papel, es un link en la intranet, es algo muerto. Nosotros tuvimos un compromiso desde arriba, desde la alta dirección, donde ellos los hicimos responsables y ellos se autorenombraron responsables y exigen un monitoreo continuo de todo el funcionamiento de este programa de cumplimiento. La Junta Directiva, en este caso, a través del Comité de Auditoría, es la que se encarga de hacer esa revisión. El oficial de cumplimiento de la empresa es el que, de algún modo también, con un rol definido en este programa, es el que se encarga de hacer ese seguimiento y ese reporte de la operación de ese programa a la Junta Directiva. Y, obviamente, los responsables de que el programa funcione, como tal, en el fondo, son todas las unidades de negocio, todos los departamentos de la compañía. Los programas de cumplimiento no son herramientas del oficial de cumplimiento, del departamento de auditoría, son herramientas de todos los miembros de la empresa. Quienes son los responsables de identificar situaciones de riesgo o alertar de situaciones que se están materializando, no son, digamos, el oficial de cumplimiento, son los empleados de la compañía. El oficial de cumplimiento, como se decía en la presentación anterior, puede ser el encargado de revisar, analizar, investigar algunos casos. También va a ser, quizá, el responsable de dinamizar, generar actividades de capacitación y formación, pero, realmente, los responsables últimos del programa son todos los empleados de la compañía. Y eso, para nosotros, era necesario, que quedará muy claro en el programa de cumplimiento. Entrando un poco ya en esos documentos que forman el programa de cumplimiento de Enel, quisiera destacar un poco esos tres que mencionaba antes, que es el código de ética. Primero, que yo creo que muchas de las organizaciones hoy en día es un documento mínimo que tienen de gobierno corporativo. Un código de ética ya es algo obligatorio, no es un tema, no es una buena práctica, es una cosa que tiene que existir en las empresas que quieren tener un buen gobierno corporativo, que quieren ser sostenibles. Ese código de ética lo que a nosotros nos marca nos da unos lineamientos de cómo debemos actuar y cómo debemos comportarnos, los empleados, los ejecutivos y también las empresas colaboradoras que trabajan con nosotros. Ese código de ética tiene 16 principios donde tocan temas, obviamente, como la transparencia, la honestidad, temas de conflicto de interés, cómo nos tenemos que relacionar con los clientes, un montón de comportamientos, pero que de algún modo hacia dónde van y hacia dónde pretenden contribuir es al objetivo de confianza que os comentaba antes. Realmente, la confianza es lo que motiva todo este código de ética. Otro documento relevante es el plan de tolerancia cero contra la corrupción. Si bien, obviamente, el propio nombre dice que el grupo Enel no gestiona, no tiene ningún apetito al riesgo sobre la corrupción, quiere corrupción cero, no hay tolerancia, no hay, digamos, curitas, no hay términos medios. O sea, nosotros, cualquier acto de corrupción, ya sea por un empleado o por un tercero que colabora con nosotros, resulta con la terminación de un contrato o con la desvinculación de ese proveedor. Ese documento, aparte de ser una confirmación formal de que la empresa activamente lucha contra la corrupción, sí define una serie de comportamientos en ciertas actividades o ciertas áreas que están más expuestas. Obviamente, la corrupción está en muchas partes de la compañía, pero hay momentos en los procesos de las empresas que sí, digamos, son donde surgen más esas situaciones de corrupción o de cohecho o de sobornos. En este caso, tema de cuando se recibe soborno exclusivamente, cuando hacemos donaciones, cuando se hacen donaciones obviamente a partidos o organizaciones, en el caso explícitamente de las donaciones a partidos está prohibido permanentemente y si se definen unos lineamientos de cómo se deben hacer las donaciones en el caso que sean benéficas o patrocinios a organizaciones que no sean políticas. También definimos claramente cómo se gestionan los tratos de favor o los obsequios y las hospitalidades. Para nosotros esas son las áreas que están más expuestas o las áreas o las actividades o los procesos donde se puede dar más fácil un caso de corrupción. Y finalmente otro documento que quería destacar es el modelo de prevención de riesgos penales que yo creo que también muchas de las empresas aquí que hay en Colombia tienen documentos de este tipo de algún modo es la herramienta que permite identificar monitorear supervisar y valorar y en este caso generar controles distintos riesgos o delitos penales que están tipificados en la ley o en otras leyes sobre las que las empresas operen. En el caso nuestro nosotros tenemos la particularidad que al ser una multinacional nos afectan regulaciones tanto locales como globales. Este modelo de prevención digamos es también una herramienta en el caso de que suceda yo no quiera una situación de corrupción o un delito que esté tipificado en este modelo obviamente si ante un tribunal donde se le busque una responsabilidad a la persona jurídica este tipo de programas este tipo de modelos obviamente no sólo el documento sino todas las actividades que tienen detrás y que operan en la compañía sirven de algún modo para no sé si decirlo así un atenuante o decir que la empresa como tal hizo todo lo que estaba en su mano hizo la debida diligencia de poner controles identificar los riesgos hacer seguimientos reportarlos monitorearlos los planes de acción y realmente si hay empleados o personas que digamos se salieron del camino e hicieron prácticas irregulares realmente todo el peso de la ley va contra las personas y no contra la persona jurídica obviamente insisto no por tener este documento en el caso que alguno esté pensando que eso le va a ser una salvaguarda entre un juicio por corrupción de la empresa eso no te va a quitar la responsabilidad el tener el documento lo que de algún modo si un juez puede valorar es el hecho de que eso funcione y que le puedas demostrar que está operando la compañía nosotros aquí tenemos en este modelo nueve delitos tipificados pero que obviamente están incluidos dentro del mismo el tema de soborno de corrupción lavado activo financiación de terrorismo y luego también delitos contra la salud contra las personas el medio ambiente todos esos delitos de algún modo consideramos que estamos expuestos como empresa a tener responsabilidad penal y de algún modo este modelo lo que pretende es protegernos de esa responsabilidad este elemento es una pieza clave del modelo del programa de cumplimiento de la empresa estos documentos como tal son quizá documentos internos que como podéis imaginar son conocidos están disponibles a los empleados directos pero realmente nosotros somos una empresa altamente terzarizada donde gran parte de nuestros procesos son de contratistas de proveedores de subcontratistas de los contratistas para nosotros es relevante también que este valor de la confianza todas estas prácticas estos comportamientos no sean solo parte de los empleados directos del grupo en el sino también de los proveedores por eso nosotros aparte de tener clausulado ético hacerles auditorías revisiones de algún modo lo que promovemos con ellos con capacitaciones entregándoles estos manuales como el que está aquí una guía de principios éticos que compartimos con nuestros colaboradores pretendemos que pretendemos claramente que ellos sean parte de ese compromiso de ese valor de la confianza y que si bien nosotros como empresa hemos dicho que queremos cumplir los ODS estamos adheridos al pacto global de algún modo somos responsables de que también quien trabaja para nosotros directamente lo cumpla en ese manual en ese guía de principios éticos perdón ahí no es exactamente una fotocopia del código de ética de la empresa pero si de algún modo toma varios de esos principios que están en el código de ética y los desarrolla para el caso particular de los proveedores una de las cosas particulares que nosotros exigimos a los proveedores es que sean digamos responsables digamos que sean conscientes de las obligaciones que tienen como empresa también a nivel de protección de derechos humanos derechos protección al medio ambiente al trabajo y que también generen cultura de la legalidad que igual que nosotros como explicar ahora tenemos un canal ético y generamos una gestión de denuncias ellos también al interno de la empresa con la dimensión que tengan si son una gran empresa o una pyme obviamente adaptado a su realidad digamos organizativa que tengan capacidades de difundir de permitir digamos las denuncias éticas y de algún modo llegar también a comunicarlos a nosotros nosotros de algún modo si a ellos digamos les va bien o les va mal porque tengan malas prácticas éticas de algún modo también nos va a afectar a nosotros va a ser un proveedor que posiblemente lo vamos a tener que desvincular vamos a dejar procesos sin gestionar en el fondo queremos ser parte de esa gestión una de las actividades que desarrollamos con ellos aparte de realizar formaciones para el caso de pymes tenemos identificadas las pymes que trabajan con nosotros les damos formación de temas éticos de capacitaciones les ayudamos a implementar estos modelos dentro de sus estructuras que de algún modo porque a la larga queremos socios digamos que contribuyan a nuestros procesos que tengan valores similares al nuestro insisto de nuevo en función del tamaño que tengan todos estos documentos que os comento que están formando el programa de cumplimiento lo validamos y evaluamos permanentemente su efectividad a través de lo que llamamos un compliance roadmap una serie de actividades anuales tipificadas y monitoreadas con objetivos e indicadores que cubren digamos cinco aspectos cubren el interior de la empresa digamos cinco ámbitos obviamente el ámbito interno cómo afectamos digamos a los y cómo cubrimos a los empleados con capacitaciones con con actividades de comunicación o cómo hemos gestionado las denuncias pero también nos preocupamos de que este compliance roadmap y todas estas actividades que desarrollamos en nuestro programa de cumplimiento toquen también a distintos stakeholders tanto institucionales como pares nuestros como la comunidad o como los propios contratistas como les decía en esas actividades obviamente por descontar que hacemos infinitas capacitaciones y formaciones ya sea de cuando se emiten nuevas políticas o procedimientos relacionados directamente con el programa de cumplimiento capacitaciones al ingreso en el digamos en el primer mes que las personas ingresan a la compañía se les hace un día de capacitación y uno de los módulos de la capacitación es el conocimiento del programa de cumplimiento del código de ética y de todas estas prácticas nosotros tenemos permanentemente también campañas de difusión tenemos semanas éticas y que se hace una vez al año y luego campañas de comunicación donde tenemos también un lema que es el yo lo hago bien y que por todas las partes de la compañía en salas de reuniones por las paredes por mensajes también en los televisores internos el yo lo hago bien está muy presente es algo que digamos ya llevamos con esta campaña hace más de tres años y es algo que ha quedado ya en el ADN de la compañía nosotros también como os decía nos interesa que este programa de cumplimiento esté formado también por la interacción con distintos stakeholders en el caso de pares nosotros participamos en acciones colectivas como os decía hacia la integridad y la acción colectiva del sector eléctrico que es una de las dos acciones colectivas que hoy en día en Colombia existen participamos con Naciones Unidas con Pacto Global y con la Secretaría de Transparencia ya sea en talleres desarrollando digamos benchmarks reuniones con ellos trabajando con distintas instituciones y la última institución con la que hemos empezado a entrar en contacto y que realmente nos parece muy interesante es la Red UBA Red UBA es una red de universitarios que desde hace dos años son chicos y chicas que están estudiando y que están inquietos y están preocupados por el nivel de corrupción que hay en el país entonces ellos desde las aulas están generando iniciativas dando conferencias y se preocupan por conocer y difundir también al interior de los estudiantes estas prácticas entonces como veis un programa de cumplimiento no solo es generar documentos policies y controles dentro de la empresa es algo más integral más 360 que incluya tanto la interna personal interno como externo obviamente ese compliance roadmap también una de las actividades relevantes que tiene información que contiene que monitoreamos y reportamos anualmente los informes de sostenibilidad es todo lo que tiene que ver con denuncias con el canal ético que nosotros hoy en día pues tenemos como muchas compañías distintos tipos de acceso al canal y uno de los que llevamos implementando ya hace tres años es el tema de los QR todos los empleados tenemos unas tarjetas donde de algún modo si tenemos necesidad y no sabemos en la intranet porque hay gente que es nueva o se pierde la intranet y no sabe encontrar el canal ético digamos lo único que tiene que hacer es hacer una foto a su tarjeta y directamente puede hacer una denuncia eso para que nadie se asuste esto no generó digamos de pronto una lluvia de denuncias porque si la empresa digamos tiene un problema ético da igual que tengas un QR o el acceso sea más complicado o menos complicado si alguien quiere denunciar va a denunciar por eso yo recibo como oficial de cumplimiento reuniones que denuncias directas a mí en el pasillo se acercan a la oficina nos escriben un correo o sea leemos leemos a otro canal de acceso al canal ético a través de de este QR de un acceso más digital avanzando un poco que creo que digamos me he detenido bastante en estas partes nosotros además del del principio número 10 como os decía también estamos tomando el principio los objetivos los ODS vigentes actualmente y concretamente el ODS 16 que es el que cubre la parte de paz y justicia instituciones fuertes y el que directamente dentro de sus objetivos tiene el reducir todas las actividades o formas de corrupción o soborno ese ODS de hace un par de años estamos estábamos dándole vueltas cómo podemos demostrar que nos esforzamos por cumplirlo cómo podemos materializar porque de nuevo insisto el grupo en él está muy enfocado en no sólo hacer iniciativas y compromisos y firmar cartas y adhesiones sino en hacer cosas digamos tangibles que se puedan cuantificar nosotros de algún modo dijimos que una forma de demostrar que realmente nuestro programa de compliance más allá de que yo pueda ir a charlas y conferencias y diga lo bonito que es y lo efectivo que es es revisarlo auditarlo o sea enfrentarlo digamos contra un referente sobre todo aquí en Colombia en Colombia estamos en un país donde es un contexto donde la percepción de la corrupción como quizá conocen en los últimos indicadores que ha generado transparencia internacional pues es bastante alta estamos en uno de la mitad de la tabla hacia abajo y realmente en el caso de las empresas del sector público y en el caso expresamente de las eléctricas tenemos bastantes riesgos en cuanto a la exposición con funcionarios también la exposición en la gestión de contratos el relacionamiento con proveedores quizá tenemos menos riesgo a diferencia de otros sectores como la banca al tema de lavado y financiación del terrorismo pero todo el tema de relación con funcionario es constante y para nosotros una forma de verificar si estábamos listos o no fue la certificación de este programa de cumplimiento dentro la certificación de dicho programa pero enfocado sobre todo al sistema de anticorrupción nosotros hicimos una revisión de qué pedía ese sistema anticorrupción tampoco quiero que esto sea una charla enfocado en la ISO 37000 el que esté interesado yo creo que es un documento que más o menos ya es bastante público y podéis profundizar en él pero lo que hicimos es de algún modo verificar si estábamos preparados si estábamos listos para llegar a un nivel de excelencia como el que pedía esta certificación que realmente en el año 2008 no había 2018 no había ninguna empresa en Colombia que todavía tenía este certificado como tal y de manera también rápida y si alguien está interesado digamos me puede contactar o de algún modo es fácil encontrar mi correo si tuvimos digamos ejercicio de prueba y error cómo vamos a llegar a cumplir todas estas exigencias porque ya os digo por si alguno está interesado en ese certificado es complejo no es fácil porque es bastante hay que soportar bastante bien digamos todos los los componentes que tiene pero nosotros recomendamos como tal de manera muy rápida que primero si en vuestras organizaciones si estáis pensando hacer un este certificado no sé si llamarlo un gap análisis pero si tendríais que considerar ver si estos siete puntos que yo os voy a recomendar aquí estáis lejos o cerca de tenerlos porque si no estáis si falláis en alguno de ellos o estáis muy alejado de alguno yo me replantearía el objetivo de certificar mi modelo primero tenía que haber un compromiso o sea la alta dirección los miembros de junta los primeros ejecutivos quieren que tener deben querer tenerlo deben querer tener un sistema anticorrupción de excelencia eso es lo primero debe existir un programa de cumplimiento formalizado debe haber no solo un programa sino un montón de actividades de mejora continua de actualización de monitoreo de ese programa obviamente imaginaros si no tienes ni programa de cumplimiento ni código de ética ni canal de denuncias pues es absurdo pensar en certificar ningún programa de cumplimiento debe existir un oficial una persona puede ser el oficial o un rol compartido con otras actividades en la organización que se ocupe de liderar este programa y también debe debe estar muy formalizado todo el tema de difusión tanto interna como externa y de programas de capacitación permanente en la compañía si no hay evidencias claras de que la cultura ética no solo vuelvo a insistir es un documento que es algo de la intranet sino es algo que se vive que está en el día a día que está por las paredes en la organización que la gente hay una semana ética que hay actividades de capacitación permanentes si no tenéis eso realmente va a ser complicado poder certificar un sistema de anticorrupción en una organización como tal el proceso de certificación es relativamente fácil una vez que tienes identificado el equipo y el certificador que eso es otro tema también que hoy en día todavía no hay muchos certificadores pero se pueden encontrar sin duda lo primero que hay que hacer es un gap análisis formalizado una auditoría interna a la empresa y posteriormente obviamente pasar el proceso tanto las dos etapas que pide la certificación y pasarlas con éxito es básicamente como cualquier otra certificación pero insisto yo creo que es importante ya sean esos siete puntos que yo un poco os he sugerido en la anterior pero sí hacer un análisis bien claro yo creo que reforzar mucho la parte de la auditoría interna si veis que no vais a estar preparados realmente es una pérdida de tiempo de gente de esfuerzos y de dinero sin duda como tal ¿qué beneficios tiene tener este certificado? pues obviamente mediáticos y de reputación pues grandes es bastante visible cuando una empresa se compromete de manera activa a luchar contra la corrupción pero también es una forma de fortalecer de dar señales de que esto nos importa dentro de la organización también como es en el fondo una auditoría una revisión un análisis es una oportunidad de mejora porque siempre hay temas que se pueden hacer mejor y por último yo creo un tema muy beneficioso es que genera digamos unas señales hacia afuera bueno primero hacia adentro donde los miembros de junta los representantes los accionistas de la compañía ven que la empresa es una empresa comprometida con la corrupción pero también hay terceros tanto instituciones como esta el pacto global como pares como en licitaciones públicas obviamente el hecho de de ser una empresa que tiene este certificado realmente la hace más atractiva como tal eso es lo que un poco nosotros queríamos destacar de cómo podemos o cómo el grupo en él contribuye a estos objetivos o de ese en el caso del 16 y al principio número 10 y de algún modo no solo y lo que quería destacar es tener un programa de cumplimiento sino también de algún modo tener actividades colaterales y nuestra experiencia como tal en el caso de Colombia siendo la primera empresa a nivel país que Codensa y Engensa las dos compañías que tiene el grupo en la que en Colombia que obtuvimos el certificado creo que es algo yo os lo recomiendo digamos activamente sobre todo si como el caso telefónica que estaba comentando que toda la dimensión que tiene su programa de cumplimiento empresas de ese tipo o otras más pequeñas el hecho de someterse a esta evaluación yo creo que genera mucho valor añadido para mejorarlo y identificar áreas de potencial digamos mejora por último y ya me queda un minuto más solamente quisiera destacar un tema de los que participamos una de las iniciativas en las que participamos más activamente desde hace unos años que es la iniciativa hacia la integridad que se desarrolla aquí en Colombia esta iniciativa patrocinada por las Naciones Unidas también digamos pretende claramente generar y refortalecer el marco legal que existe en Colombia en cuanto a la corrupción generar diálogo público-privado en todas las charlas y eventos donde participamos entidades públicas y privadas donde compartimos nuestras prácticas e ideas y reforzar obviamente dentro de las empresas los procesos de corrupción de identificación de corrupción yo quería destacar y en el caso también relacionado con nuestra participación activa en esta iniciativa el esfuerzo que hace hacia la integridad en difundir no solo en las grandes compañías o organizaciones grandes que de algún modo yo creo con mayor o menor éxito tenemos esos programas de cumplimiento sino un 70 un 80% de los proveedores que trabajan con estas grandes empresas son pymes son pequeñas compañías y una de las cosas yo creo que que pongo en valor de esa iniciativa es la preocupación que tiene por difundir a esa cadena de valor completa no solo quedarse en las grandes corporaciones sino ir hacia abajo a esas pymes difundir esa cultura de la lucha con la corrupción esas buenas prácticas éticas y de transparencia nosotros aparte de asistir a esas charlas si desde el año 2017 que participamos difundimos en nuestra cadena de valor convocamos a nuestros proveedores siempre que hay iniciativas cursos de capacitación enviamos a invitación a nuestros pymes a nuestras pymes para que asistan creemos que este tipo de iniciativas un poco cerrando esta intervención contribuyen a generar compromiso de las organizaciones y a generar una cultura dentro del país tanto desde arriba de las grandes organizaciones como hacia abajo de las pymes de algún modo todo esto junto con lo que hacen las empresas teniendo esos programas de algún modo yo creo que es la cómo podemos contribuir de algún modo a ese tipo de ODS como el 16 o al principio número 10 donde la corrupción si bien es algo que es imposible evitar al 100% sin duda si es algo que tenemos mucho mucho que hacer y con yo no sé si decirlo con poquitas cosas como tener ese canal hacer cursos de formación el canal ético hacer cursos de formación este tipo de charlas de algún modo cuando llegamos a foros como este generamos esa cultura ese ejemplo que realmente yo creo y veo el vaso más medio lleno que medio vacío cada vez está más presente aunque sean más públicos los casos de corrupción que yo creo que son más públicos no porque haya más sino porque ya la gente como se dice ya no se calla ya no se aguanta y los denuncia hay muchos seguro que están pendientes de denunciar pero yo creo que las empresas hemos tomado ya un camino no solo por tener estos programas sino ya tenemos decisión de que la corrupción no es una forma sostenible de mantener los negocios sin duda eso va a evitar y va a minimizar cada día más actos y comportamientos ilícitos ese es un poco el objetivo de esta charla mía poder contaros cómo lo hace el grupo ENEL aquí a nivel mundial y concretamente aquí en Colombia y poder compartir con ustedes también la experiencia de haber certificado nuestro modelo muchas gracias ¡Gracias!